Revista El Clavo y La Corinta, Escuela Itinerante de Creatividad y Estrategia, te invitan a participar del primer seminario de Marketing Político Caja de Herramientas. ¿Cómo hacer política sin ser político? Estrategias digitales, publicidad y política, gerenciando al candidato. Contaremos con la participación de la senadora Claudia López y tres reconocidos conferencistas líderes en esta área. Fecha 8 y 9 de mayo. Lugar, Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, sede Cali. Encuentra más información en www.elclavo.com barra inclinada formación.